¡Atención! Por apertura en Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, almacenes Odas Wonderful trae para ti grandes ofertas. Pantalla LED Sonjo de 32 pulgadas a sólo $4,100 pesos más 10% de descuento. Reproductor de MP3 PodEye 7 a sólo $3,200 pesos con un 15% de descuento. Tablet marca Droid de 7 pulgadas a sólo $1,200 pesos más 10% de descuento. Fragancia para Dama 213 de Carolina Hernández a sólo $1,300 pesos con un 8% de descuento. Colonia para Caballero Dolce Anamargo de 100 mililitros a sólo $950 pesos más 10% de descuento. Colonia Lorenzo Rafael de 110 mililitros a $1,200 pesos más 15% de descuento. Además de una amplia gama de calzado para Dama con un fabuloso 15% de descuento. Por si esto fuera poco, si eres estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, almacenes Odas Wonderful tiene para ti un increíble 10% de descuento adicional. Sólo necesitas presentar tu cadencial vigente. Almacenes Odas Wonderful, muy bonitos, muy baratos. Aplican restricciones. Gracias. Gracias.